Música Nosotros, gracias a Dios, hemos llegado ya varias veces a la final, hemos ganado cinco campeonatos, gracias al trabajo que tenemos y quiera que no estamos un poco acostumbrados a trabajar un poco bajo presión y aguantar un poco los partidos y con un poco de suerte pues los penaltis hemos podido conseguir la victoria. El fútbol aparte de que es un deporte que es el que te gusta y el que quieres desarrollar pues te va de mucho allí, allí dentro te quita mucho de pensar en donde estamos y de seguir atormentándote. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!